Hace un par de días Honor tuvo una de las presentaciones más importantes en Barcelona donde justo lanzaron el nuevo Honor Maggi 4 Pro, uno de los teléfonos más completos, más potentes y con una de las cargas más rápidas del mercado. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy te cuento todos los detalles. Y bueno como siempre comencemos por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, donde sobresale por supuesto este enorme módulo de cámaras que realmente le da una apariencia totalmente diferente y que sabes de antemano que tienes un Honor Maggi 4 Pro cuando ves justamente este diseño. Contaremos con materiales de construcción en cristal y aluminio junto con unas dimensiones de 163,6 x 74,4 x 9,15 milímetros y un peso de 215 gramos. Como pueden ver para nada el equipo es pequeño. Por la pantalla tendremos un panel AMOLED LTPO de 6,81 pulgadas Full HD Plus con un refresco dinámico de 1 Hz hasta 120 Hz. Tendremos un refresco táctil de 360 Hz y un brillo máximo de 1000 nits. Como pueden ver en especificaciones será de lo más completo, realmente la pantalla es muy imponente, cuenta con un excelente brillo, colores muy vibrantes, buenos ángulos de visión y creo que para todos los gamers será una de las mejores experiencias que puedes tener. Pasemos ahora con un apartado que me ha sorprendido mucho, el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con una GPU Adreno 730, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una de las mejores experiencias tanto en aplicaciones y juegos. Realmente el equipo es súper potente en juegos específicamente con gráficos altos o elevados, realmente será uno de los equipos más potentes, mejor bien optimizado y que en conjunto con todas las características que tiene, procesador, memoria RAM, procesos y también trae unas funciones Turbo de Honor, hace que el equipo se vuelva uno de los más completos que podemos encontrar justamente en este apartado. Así que bueno, si quieres un teléfono para juegos o para edición o procesos más complicados, esta sin duda alguna es una de las mejores opciones que podemos encontrar en la gama alta. Por el software hay que volverlo a mencionar, este equipo sí trae los servicios de Google, por lo que no debes preocuparte en nada, será Android 12 bajo la capa de personalización de Honor Magic UI 6.0. Pasemos ahora con la batería, mucha atención por aquí, tenemos 4600 mAh con carga rápida de 100 watts, wow, sí, 100 watts y no solamente eso, carga inalámbrica de otros 100 watts, así que prácticamente estamos ante el teléfono con la carga inalámbrica más rápida del mercado, realmente es un paso para toda esta industria y que mejor que Honor integre toda esta tecnología. Pasemos ahora con sus cámaras, donde tenemos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, ultra gran angular de 50 megapíxeles con una apertura 2.2, tercer cámara teleobjetivo periscopio de 64 megapíxeles con una apertura 3.5 y por último tendremos un lente TDOF para el modo profundidad. Por la grabación tendremos hasta 4K a 60 cuadros, así que viene muy completito por esta parte cámara frontal de 12 megapíxeles junto con otro lente TDOF 3D para el modo profundidad. Como pueden ver realmente tendremos una configuración muy interesante de cámaras, lo que sí les puedo decir es que me han encantado, cuentan con muy buen nivel de detalle y espero pronto poderles subir ya toda la información completa de estas cámaras, ponerlas a prueba en diferentes situaciones, pero eso ya lo veremos en su respectivo análisis. Y bien finalmente pasemos con el precio, que es de nada más y nada menos que de unos 1.112 dólares aproximadamente, obvio puede variar y falta por confirmar los precios al menos aquí en México, pero ese es su precio promedio y que sinceramente me parece muy competitivo por todas las características que tiene, tanto diseño, cámaras, procesador, rendimiento, pantalla y carga inalámbrica. Y wow, este es el Honor Magic 4 Pro, todavía no tendremos fechas oficiales de cuándo va a llegar a México, sin embargo cualquier cosa lo estaré subiendo a través de mis redes sociales. Por supuesto no olvides comentar qué te pareció, lo comprarías o no, todo, todo déjamelo por aquí abajo y pues nada, muchísimas gracias por ver esta exclusiva, hasta luego, bye!